De madrugada buscando mi casa El alcohol llenaba mi cuerpo Perdido en la ciudad Entre una calle de personas extrañas El temor se apoderó de mi mente Mi pobre se atenta Mis ojos vieron brillar El tiro de la návaca La luna fue el testigo Cuando mi cuerpo sangra ¡Fuelo! Y riéndose de mí Con la medalla jugada Y arrastrándome por el suelo Entre dolor y la desgrillada Perros de la noche En los bolsillos no tengo nada No me quites Y se olvida ya Queda de mi madre en el alma Es el sentado de este bar Con un paso entre las manos Con otra vuelta que quiero olvidar ¿Quién me ha hecho tanto daño? Hace un tiempo que te has ido Y me da bronca tu engaño Y me da bronca tu engaño Y me da bronca tu engaño Pero que duele aceptarlo yo sé Pon lo blanco Ponto blanco Ponto blanco Ponto blanco Ponto blanco para olvidar Aquí estoy ahogando Brillando En la mesa de este mar Ponto blanco Ponto blanco Ponto blanco para olvidar a la entrada que me he dejado de pena y de soledad de pena y de soledad de pena y de soledad no sé lo que me está pasando ya no la quiero como antes es que de ti me he enamorado y no sé cómo explicarle que no deseo estar con ella que yo ya tengo un amante yo le he dejado de quererla pero no quiero hacerle daño yo sé que tengo que dejarla porque Dios la me ha volado pero no sé cómo explicarle que de su amor ya me he olvidado como le digo que no la quiero más que ella no puede estar con ella nunca que tengo un amor que empezar a llorar y no querrá vivir no sé qué voy a hacer si no te quiero a ti no lo insistirá yo sé que sufrirá como le digo yo que no la quiero más que ella no puede ser que tendrá que sufrirá si todo me lo veo su amor me lo tengo que tendrá que sufrirá que no la quiero más que nada es igual yo no la puedo amar contigo quiero estar que no lo hizo o no lo hizo no lo hizo Hola, ¿cómo estás? No sabes cuánto espero que tú vengas a verme Desde que yo estoy preso, yo no te vi nunca más Dime qué pasó, la vida me jugué ¿Para qué estuvieras bien? Y ahora muy solo estoy Espera, los torres del teléfono Deja de desohgar un poco más Espera, te cuento de mí, no quiero más Me entregar, rejas, quisiera que me dejas De la verdad, si aún me esperas Contesta, no te quieres callar, por favor No, 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 no quiero más Si hay otro en tu vida de dolor Y no me digas nada Contra, ya no se dé libertad Me he condenado a la cadena del reto Amor Y ahora estás solo, no te he dado el teléfono Porque ella tiene otro amor de verdad Y ahora estás solo, no te he dado el teléfono Tienes algunas caritas allí Bueno, che, para la amiga Mica que anda por acá Que ha venido con el amigo Luisito Que nos comentaban De que en las viejas épocas de Ulises Se conocieron y oyó un papá de tres hijos Así que un abrazo grande Para ellos, che, que han marcado su vida Uliseando desde joven los dos Bueno, para Loco Berto Amplación Matienzo presente Bertito Carinche, San Lorenzo como dos A la gente Panamericano Para la esquina de Malvinas también Gracias por venir La esquina de San Vicente también acá A los chicos de la Curva de Alta Córdoba San Vicente Adá Para el Loco Huacho Y para Juan la 17 de Arguello Para el Tato Barrio Colón Por supuesto, para Samir Para todos ellos Para Cucho Cucho por siempre José Hernández Para Pipón Para Loco Carretillo Para la Chancha que anda allá Sal si puede A la gente de Oliva, mirá Vamos los Bulevares También presentes con nosotros Gracias por venir los muchachos Para el Tonga Sí, también Samir por siempre Para Pichu A la gente Marcelo T También A la gente El Yape El Yape presente La gente de Iñazú Alta Córdoba A todos ellos El abrazo gigante Con el saludo muy especial Bueno, vamos a continuar Vamos a seguir en esta La segunda selección Junto a ustedes Bueno, señor Flecha Todo suyo Dedíquenselo este solo A sus padres que han venido Para Cachito Que están ahí Están tomando algo fresco Cachito querido Señor Flecha De esta manera, señores Seguimos en la noche Del Super Deportivo Porque este es El Momento De Recordar Que no se llaman Es decir, no solo La noche Seguimos en la noche Y se mantiene De la noche De la noche Este es La noche Que no se ha ido En la celda 22 Alguien dice que se quiste Se murió, no nos desearon La esperanza de salir En el caro va por tiempo Hoy está muy amargado Pues sus ojos se han pegado Y solo piensa en morir Y su familia llorando Al juez le pide clemencia Dile que son siete hijos Que sin padre quedarán Y su familia llorando Al juez le pide clemencia Dile que son siete hijos Que sin padre quedan Que sin padre Y su familia llorando Al juez le pide clemencia Y su familia llorando El crimen que ha cometido, nadie me perdonará Sin querer matar a ese hombre, que era dulce y desea Le dictaron la perpetua, no estar muy amargados Por sus ojos me regaló, y solo me demoré Y su familia llorando, al juez le pide cremencia Miren que son siete hijos, que sin padre quedarán Y su padre llorando, al juez le pide cremencia Miren que son siete hijos, que sin padre quedarán Miren que son siete hijos, que sin padre llorando, al juez le pide cremencia Y su familia llorando, al juez le pide cremencia, mire que son fictitos, que sin padre quedará. Y su familia llorando, al juez le pide cremencia, mire que son fictitos, que sin padre. Y su familia llorando, al juez le pide cremencia, mire que son fictitos, que sin padre quedará.